Pues nada, el hombre más misterioso de la galaxia, más que Alpharius, Cipher o Cipher el caído, Warhammer 40k, lo de... Uno de los personajes y legiones que más han encantado a la gente bonita de Latinoamérica es Alpharius y su legión alfa, debido a los sas que estos tipos pueden llegar a ser se exp... Yo sigo sin verles la gracia, perdón. Creo que literalmente me gustan más todos los primarcas que Alpharius. Perdón, soy un aguaciestas y pesado. Me mordió Belzedi. ...unido rápidamente por todos los grupos y foros que se han formado sobre este hobby. La verdad, sí son bastante interesantes. Más adelante hablaré a detalle tanto de estos amigos como de sus increíbles primarcas. Ese video cambiará mucho de lo que crees saber de Guajame Guajamil, eso te lo adelanto. Pero existe un personaje que es de hecho mil veces más sus que la legión alfa. Tanto que él logró darles un poco de su propia medicina. Estoy hablando del verdadero maestro de la confusión, Cipher el caído, antiguo miembro de Los Ángeles Oscuros e hijo de Lionel Johnson. Y ya que el viejo sabroso ha regresado, ¿qué mejor momento para hablar de Cipher que ahora? En especial porque en un par de meses tendremos su nuevo libro el cual promete volar la cabeza de las personas y que si... Pero Leo, sube los videos cuando ya tengas el libro leído. Dios, siempre igual. Voy a hacer este video aunque dentro de 24 horas saldrá otro video con un montón de información. ¿Qué puede que contradiga lo que te voy a contar en este? Tendremos su nuevo libro el cual promete volar la cabeza de las personas y que si quieres puedo adelantarte un poco de lo que se ha filtrado al final. Pero oye, vamos en orden, no nos adelantemos, ¿está bien? ¿Quién demonios es Cipher y por qué diablos es Extra Saz? Bueno compañero o compañera, estamos hablando de uno de los personajes más viejos de Wajabe Wajagavir. Y no me refiero solo a dentro del lore, sino que lleva siendo utilizado por los escritores por ya una buena cantidad de años. Lentamente su historia ha ido avanzando hasta llegar a la actualidad. Siendo un punto crítico indispensable para la progresión de la trama. A pesar de todo eso, aún no tenemos muchas cosas claras. ¿Quién es Cipher? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Es amigo o enemigo? Simplemente no tenemos idea. Pero no podrás entender ni lo poco que sabemos de este sujeto si no te explico primero quiénes son los Ángeles Oscuros y los Caídos. Bien, los Ángeles Oscuros son la primera legión de marines espaciales y son los hijos del primarca Lion L. Johnson. No son los primeros solo porque tuvieron suerte en el momento de poner los números, sino porque son literalmente la primera legión de marines espaciales creadas. Aquellos que fueron utilizados como plantilla base para producir al resto. Por lo que son los Big Brothers entre los Space Marines. Al ser la primera legión, estuvieron más tiempo al lado del emperador y este no tuvo mejor idea que usarlos para sus operaciones secretas. Black Ops. Tan ultra secretas que ni él las conocía. Era una fuerza a las cuales se encargaban de borrar de la existencia cualquier persona. Ni el emperador sabía las misiones, pero ¿esto qué es? Yo creo que Leo a veces se pasa un poco de exagerado, me cago en la puta. Era una fuerza a las cuales se encargaban de borrar de la existencia cualquier persona, cosa o conocimiento que Big E señalase como demasiado peligrosa para ser conocida. Era lo suyo. Además que dominaban toda la forma de hacer la guerra que tendían las siguientes legiones. Claro, no tan especializados como los demás, pero sí hacían bien su trabajo. De allí que para muchos, los Ángeles Oscuros son los mejores entre los mejores. No por nada, son los primeros. Su lealtad hacia el emperador era incuestionable. Tanto que cuando se encontraron con su primarca, el León, este tuvo que demostrar su valía para dirigirlos. Es verdad que las legiones estas ya estaban hechas antes de que los primarcas los liderasen. ...de los más poderosos guerreros entre los Ángeles Oscuros antes de que estos lo aceptaran como su nuevo señor. El León, por su lado, llevó a sus hijos a niveles completamente nuevos, demostrando que sobre todas las cosas estaba la lealtad hacia el maestro de la humanidad. Entrando al campo de batalla con el grito, ¡Arrepiéntete, pues mañana morirás! ¡Oh, sí, baby! Estos amigos son increíbles. Y si te gusta la angeología, te van a encantar extra, pues básicamente se basan en ella casi por completo. Círculos en círculos y toda la cosa. Ciertamente eran los Ángeles Oscuros los más devotos entre todos los marines espaciales, acabando con enemigos tan horribles que ni siquiera otros primarcas sabían de su existencia. Todas aquellas aberraciones fuera de nuestra comprensión fueron reducidas a cenizas por el León y sus poderosos hijos. Lo que intento decir es que eran extremadamente leales, pues nunca dijeron una sola palabra de estos secretos o dudaron en cumplir su misión, por muy imposible que pareciera. Cuando la herejía de Horus, la guerra civil que dividió el imperio, llegó a su fin, Horus había muerto, el emperador fue depositado en el trono dorado, todo esto sin que León lograra llegar a tiempo a Terra para salvar a su padre. Lleno de rabia, casi decapita a su hermano Liman Ross, el cual tampoco logró llegar a tiempo, pero en fin, Lion había tomado muchas decisiones cuestionables en todo este camino. Vamos, que la cagó el conche Sumare. Estas pésimas decisiones explotarían en su cara cuando regresó a su mundo natal solo para ver que se habían levantado en su contra. Esto es importante, pues durante la herejía muchos marines se volvieron traidores, incluso aquellos que formaban parte de las filas de los primarcas que se mantuvieron leales. Diablo. Hubo ángeles oscuros traidores. Creo que la mitad de los cicatrices blancas básicamente se volvieron traidores, pero eso no pasó con los ángeles oscuros. Nope, ellos se mantuvieron firmes y ni uno solo se atrevió a ir en contra de su señor, por lo menos de forma herética. Era su orgullo, pero ahora regresaban a su mundo natal y descubrían que todos allí se habían levantado en contra del imperio. Era la máxima vergüenza que debía ser ocultada cuanto antes. Por desgracia, en la batalla de Caliban, el planeta explotó por un exceso de energía de disformidad. El león se cree que quedó atrapado por ella, por lo menos los ángeles oscuros creían que fue tragado por la disformidad y se lo dio por muerto. El mundo de Caliban dejó de existir quedando solo una piedra totota gigante que usarían como su nueva base de operaciones, llamándola la roca. Pero por supuesto, sabían que su misión no había hecho más que iniciar, pues esta es una explosión disforme, señoras y señores. Eso significa que no te desintegra, sino que te lanza al reino de los demonios. Y quienes cayeron no fueron solo leales, sino casi la totalidad de los traidores. Estos ángeles oscuros perdidos en la disformidad serían renombrados como los ángeles caídos. Ah, pues ahí están los ángeles oscuros traidores. Quienes portaban el secreto de que la legión sí había traicionado al emperador. No eran tan puros como parecían. No solo eso, algunos al emerger comenzaron a expandir la terrible mentira de que el león había estado listo para liarse con Horus y que decidió llegar tarde al asedio de terra adrede. Que hijos de puta, cuando eran buenos eran geniales guardando secretos y ahora que son malos son geniales esparciendo mentiras. Dios. Para liarse con Horus y que decidió llegar tarde al asedio de terra adrede, pues de esa forma vería quién estaba ganando y lo apoyaría. Esto era una repugnante mentira, 100% falso a oídos de los ángeles oscuros. Pero claro, no es que puedan simplemente pedirles, oye cállate y ya está. Así que jurarían cazar a estos caídos por toda la galaxia. Por supuesto, algunos de ustedes recordarán cómo funciona la deformidad. Dentro de esa dimensión paralela, el tiempo no existe. Por lo tanto, no sabían exactamente cuándo resurgirían los ángeles caídos. Algunos lo hicieron minutos después de la explosión de Caliban y otros siguen apareciendo incluso en la actualidad, más de 10.000 años después. Sí, incluso ahora, después de todos esos milenios desde la destrucción de Caliban, siguen apareciendo caídos en diferentes puntos de la galaxia, los cuales son rastreados de inmediato, capturados por los ángeles oscuros y llevados a la roca para espiar sus pecados. Pero bueno, ya en otro video hablaremos a detalle de los caídos, junto con la cacería que se lleva en su... Además de las cosas poco family friendly que les hacen en la roca. Se dice que los torturadores de los ángeles oscuros son tan maestros en sus artes que han logrado hacer llorar a demonios. Pero en fin, sería aquí que aparecería Cypher, el cual es uno de los ángeles caídos, pero uno realmente especial, pues este desgraciado es una bestia en el campo de batalla. Nadie, y digo nadie, ha sido capaz de igualar su habilidad, acabando con escuadrones de ángeles oscuros sin problema. Tan fuerte es el Cypher. Ningún marín espacial puede igualar la fuerza de este hombre, con una armadura negra como la noche, con toques de verde roído de la antigua legión que servía, y con una capucha cubriendo su rostro, haciendo imposible identificarlo. Este tipo hace un bot de cabeza para los ángeles oscuros. Ahora, por su naturaleza seguro estarás pensando, Cypher es el enemigo, es un caído, por lo tanto es un traidor. Bueno, sí y no. Verás, ciertamente se ha visto a este hombre caminar al lado de poderosos hechiceros heréticos y grandes príncipes demonios. Pero, también ha aparecido para ayudar al imperio en sus mayores horas de necesidad. ¿Loco e impredecible? Finalmente personaje de Warhammer totalmente loco e impredecible. Diablos, este amigo le salvó el trasero a Gilliman. Algunas veces aparece, te toma entre sus brazos, te lleva a un lugar seguro mientras te regala una paleta y te lee un cuento para dormir, solo para que a la mañana siguiente aparezca y te rompa las piernas. Los propios ángeles oscuros han visto a sus traseros salvados por este tipo en múltiples ocasiones. Y si bien hubieron un par de veces en los cuales fue capturado por terceros, cuando los ángeles llegaban, siempre matando a todo el mundo que hubiese visto a Cypher, recuerda que mantener todo esto en secreto no les importaba que sean otros marines espaciales leales. Encontraban su celda vacía. Han logrado escapar de cualquier trampa que se ha usado en su contra. El tipo es muy bueno con ese tema, por lo que no, no tenemos ni idea de qué lado está. Algunas veces ataca a los traidores, otras veces marcha a su lado, tiene días de descarga a los ángeles oscuros, así que el tipo de sacra es extraño. Y no, no tienen registros de quién era él antes de la caída de Caliban, porque el rango de Cypher es un heredado de forma secreta. De hecho, este es técnicamente el tercer Cypher que ha existido. El primero fue durante los días de Caliban, antes de la llegada del Imperio. Joder, qué gran idea tener un rango totalmente secreto. Así cuando el del rango totalmente secreto se revele contra nosotros, no tendremos ni puta idea de quién es. Cómo me gusta la organización del Imperio. El primero fue durante los días de Caliban, antes de la llegada del Imperio. El viejo Cypher guió a León y Luther durante la gran cacería de las bestias. El segundo, un traidor que apoyó la rebelión contra el León, pero sabemos que éste murió en la batalla final. Y el actual, el cual no tenemos ni la menor idea de quién diablos podría ser, pues es el que está rondando por todos lados. Este amigo porta tres armas principales, una pistola Volter y una de plasma, sujetando... Pero... ¿Cuándo nació este tío? Este tío estuvo vivo en la... Creo que sí. Sí, se debió de estar vivo en la... en la... en la herejía. ... Sujetándola firmemente con una habilidad increíble y un... Desde antes de la herejía. Entonces hubo un momento en el que... en el que coexistieron dos. Coexistió con el segundo. La rebelión contra el León, pero sabemos que éste murió en la batalla final. Y el actual, el cual no tenemos ni la menor idea de quién diablos podría ser, pues... Es el que está rondando por todos lados. Este amigo porta tres armas principales, una pistola Volter y una de plasma, sujetándola firmemente con una habilidad increíble. Tanto quería morir de envidia a John Wick. Nunca ha fallado un solo disparo, no importa qué tan caótica se ponga la cosa. Y su tercer arma es la llamada Espada del León. Sí, la mismísima espada del primarca Lionel Jones. Se la robó. Claro, él nunca la ha empuñado, pero la carga en su espalda todo el tiempo. ¿Por qué la lleva consigo? ¿Para qué? ¿Cómo la consiguió? NPI, compañero. Solo sabemos que la tiene. Donde aparece este desgraciado, las cosas suelen ponerse feas, feas, trayendo una gran destrucción. Pero también existieron mundos que lo conocían como Cypher, el salvador. Mundos que fueron destruidos por los ángeles oscuros, ya que una vez más nadie puede saber nada de esto. Pues no, no era muy salvador. El bastardo es el mejor actor de la galaxia. Logra infiltrarse en cualquier organización haciéndose pasar por alguno de sus miembros solo para luego revelar que, ¡Ja, ja! ¡Fui Cypher todo este tiempo! Lo he hecho con diferentes partes del Imperio, Inquisidores, otro capítulo de Maríes Paciales, lo he hecho con los traidores, ¡Vamos! Es multifacético. En una ocasión la legión alfa estaba en mitad de una operación. Todos revelaron, ¡Ja, ja! Yo soy Alfarius. Pero uno de ellos que se había acabado de quitar la máscara, ¡Volvió a quitársela! ¡Él no era Alfarius! ¡Era Cypher! ¡Se las hizo en toda la cara! ¡Oh, yeah! ¡Él es SOS! ¡Pero cuánto autismo! Pero, pero, Dios. ¡Entre los SOS! Por eso los ángeles oscuros lo tienen como la prioridad máxima. En el momento que se ha detectado la presencia de Cypher, dejan absolutamente todo de lado y van por el bastardo. Capturarlo lo es todo. Cypher ha hecho tanto bien como mal al imperio. Diablos fue el quien apoyó la treceava cruzada negra que terminaría con la destrucción de Cadia, la apertura de la gran grieta que dividiría la galaxia y traería muerte en contra de los trillones. Pero también fue Cypher quien salvó el trasero de Gilliman a cambio de una audiencia con el emperador permitiéndole llegar a terra sano y salvo. Sin Gilliman la humanidad habría sido sobrepasada hace tiempo. Tuve una audiencia con el emperador. O sea, este loco e impredecible ha podido hablar con el emperador. Cypher quien salvó el trasero de Gilliman a cambio de una audiencia con el emperador permitiéndole llegar a terra sano y salvo. Sin Gilliman la humanidad habría sido sobrepasada hace tiempo. Por lo tanto, Cypher salvó el imperio la misma cantidad de veces que lo ha condenado. ¿Confundido? ¡Descuida! ¡Se pone peor! Verás, lo último que supimos de este amigo es que logró llegar a terra gracias a que el primarca cumplió con su palabra. Pero fue rápidamente capturado por los custodes y llevado a la prisión subterránea en la más profunda del palacio imperial donde los propios custodes se encargarían de él. Ahora, no supimos nada más del tema durante un buen tiempo pero resulta que en un par de meses saldrá un nuevo libro titulado Cypher el señor de los caídos donde al fin responderán algunas preguntas. ¡Confía! ¡Pero ya ha sido filtrado! ¡Qué putada! En plan yo te ayudo Guillemán pero déjame tener una audiencia con el emperador. Sí, sí. Te llevo al planeta. Pone un pie en el planeta. Lo detienen. Error de novato, Cypher. Eso fue error de novato. ...algunas preguntas. ¡Pero ya ha sido filtrado! El youtuber chapter master Balrak logró conseguir la información por una fuente anónima irónicamente llamada Cypher y una confirmación casi total de su autenticidad. Esto es casi seguro que viene en el libro y lo que trae consigo cambiará por siempre el universo de Warhammer 40.000. Voy a contártelo pero considera lo que está por venir como un fuerte spoiler. Si quieres parar aquí todo ok. Si no te importa ¡Habla perro! Pues avisado estás. Bien. Resulta que Cypher no tuvo ningún problema en escapar de las celdas de contención especialmente diseñadas para retener a lo peor entre lo peor de la galaxia. Claro, le da totalmente igual. No solo eso liberó a varios de los otros caídos los cuales él había llevado consigo infiltrándose exitosamente en el palacio imperial de Terra. Su objetivo nada más y nada menos que el mismísimo emperador al cual deseaba asesinar joder joder que basado pedir perdón no lo dejaba muy en claro al cual deseaba asesinar o pedir perdón ah bueno no lo dejaba no lo dejaba muy en claro por supuesto que los custodes se dan cuenta del escape iban a detenerlo pero lo que no esperaban eran un tercer grupo totalmente desconocido de marines espaciales que ingresaron y estaban matando a todo el mundo estos eran ángeles oscuros los cuales al enterarse que Cypher y muchos caídos estaban en manos de los custodes comenzaron una operación a matar secreta para ingresar y matar a todo el mundo si su obsesión por mantener esto en secreto es tan grande que no les importa enfrentarse contra los custodes desintegrando con granada de plasma sus caídos pero esto es horrible o sea para proteger el secreto para proteger los mayores secretos del imperio están dispuestos a enfrentarse a la guardia de primera mano del emperador en plan los tíos más importantes que están ahí custodiando al emperador madre mía para no dejar rastro alguno que autismo tiene los ángeles oscuros dios a los ángeles oscuros era para pillarles de la solapa y decirles tronco de que coño vais ya ya fue si sois muy leales que si que me leáis por el bien del reino pero estáis estáis siendo imbéciles ya es que es una tontería pero es que pero es que ay 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 vaya panda nada de plasma sus caídos para no dejar rastro alguno convirtiéndose en una batalla campal entre tres grupos los custodes listos para luchar los caídos que no sabían que demonios estaba pasando y los ángeles oscuros tan furiosos que se negaban a morir mientras estos idiotas se daban duro cypher aprovechó para llegar al inner xantum la habitación del emperador donde derrotaría a varios custodes y estaría por abrir la puerta de la habitación del maestro de la humanidad con sus pistolas listas nunca antes nadie había estado tan cerca de matar al emperador pero antes de ingresar un custode moribundo tuvo una revelación una visión del propio emperador no sabemos bien que es lo que le dijo o le mostró o lo que sea pero este custode volvió a ponerse de pie y le dijo a cypher que tenía un mensaje que para él el mensaje era simple y llanamente espera cypher que estaba completamente decidió entrar el cual dijo que esta era su misión tenía que cumplirla era todo lo que había trabajado por hacer escuchó estas palabras y desapareció en las sombras y es este libro también nos cuenta no que espera y se fue y pues estar más cerca que nadie pues estar en una situación que probablemente no pueda repetir jamás uy me da entonces que el tío está siguiendo órdenes del emperador e iba allí a hablar con el emperador para recibir una orden directa y el emperador le dijo espera porque aún no era el momento de dársela o sea me da que el tío está trabajando para el emperador de una forma muy 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 loca que los caídos siguen a quien porten la espada del león no importa sus propósitos ellos van a servirle significa que buscan todos redención no muchos de ellos todavía odian al león otros han aceptado al caos en su corazón aunque si existe un grupo que desea redimirse que significa esto con el retorno del león no lo sabemos otra de las grandes revelaciones será para qué sirve la espada del león por qué la carga consigo a todos lados por qué es tan importante verás durante muchos años y me refiero a muchos esperá we ando chismeando a ver qué hace el can y el rock a ver qué hacen por qué es tan importante verás durante muchos años y me refiero a muchos años este fue un tema con el cual el público estaba bastante obsesionado para qué ir a la espada pues bien se ha revelado que esta espada es en realidad una llave una llave especial que abre una recámara oculta en la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros casi sin duda que se refiere a la recámara donde yace dormido el león será acaso que cypher está destinado a despertar al primarca por qué cómo cómo este o sea lionel aún no ha despertado o sea tenéis el spoiler de que de que va a despertar pero como tal aún no ha despertado no aún no se sabe cómo ha despertado entonces todo apunta a que va a ser cypher quien lo despierte que se refiere a la recámara donde yace dormido el león será acaso que cypher está destinado a despertar al primarca por qué cómo cómo este hombre logró hacer tanto cómo venció a varios de los custodes los campeones más grandes del imperio cómo es que siempre logra escapar de las manos de los demás cómo es que engañe incluso a los mayores mentirosos de la galaxia la legión alfa cómo logra viajar a incontables años luz de distancia guiar incalculables rebeliones salvar a tantos cero legendarios cómo logra todo esto siendo un simple marine espacial todo esto es más algo que haría un primarca que cualquier otra persona a no ser claro existe esa teoría una teoría que cada día está ganando más y más fuerza una teoría que tiene a todos los foros más activos que nunca por el nuevo libro la fuerza el intelecto la habilidad el espionel no es digno de un simple hombre quién podría mentir mejor que los mayores mentirosos en el cosmos pues sólo su padre el primarca de la legión alfa cypher es omegon me acabo de me acabo de liar muchísimo el primarca de la legión alfa cypher es omegon de la legión alfa el otro el hermano de alfarius ah sí sí el hermano de alfa se supone que omegon murió en la herejía yo me había montado una película incluso más loca de que lionel realmente no estaba durmiendo en la cámara y que era él y que en la cámara había guardado algo que habían fingido que era el propio lionel johnson y que él mismo era lionel johnson pero pero en plan siguiendo una misión ultra secreta y ultra autista lo cual le pega a los ángeles oscuros ¿no? pensé que ese era el plot twist me he quedado muy loco con lo de que era omegon yo pensé que iba a ser el emperador esa también parecía que iba a ser el propio emperador pero recibió una recibió una llamada de atención del propio emperador así que no sus marines lo hubiesen reconocido tío es puto warhammer 40k si le apetece se mete un barro de la disformidad de algún demonio satánico y se desfigura la cara todo es puto posible a mí esa a mí esa lógica no no me funciona recuerda que al farios y omegón eran tamaño marina espacial yo estaba por decir algo similar que ese wion era en realidad messi y espera el momento oportuno para regresar a su cuerpo lo de las alturas yo no lo sabía o no lo recordaba ok si es por alturas si tiene sentido que sea el omegón pues solo por más y más claro existe esa teoría una teoría que cada día está ganando más y más fuerza una teoría que tiene a todos los foros más activos que nunca por el nuevo libro la fuerza pues también de los dos primarcas borrados que a saber qué coño hicieron pues podría ser el intelecto la habilidad todo esto no es digno de un simple hombre quién podría mentir mejor que los mayores mentirosos en el cosmos pues solo su padre el primarca de la legión alfa cypher es omegón qué dureza pues no a ver es que yo de alfarius y de omegón no sé prácticamente nada es lo que se pretende entonces a mí el plot twist me ha dejado muy frío me lo esperaba más impactante la verdad pero ok personaje interesante el cypher la verdad conmigo